¿Cuál es el reclamo de los vecinos que están en este momento aquí? Que son primordiales, digamos, para la gente. Pero nosotros hemos entendido que la obra es una primera parte y luego continuaría para toda la avenida Cabrera. Bueno, esto a raíz de que empezamos a manifestar el descontento con la obra, iniciaron un expediente junto con el delegado y el secretario de Obras Públicas para continuar. Pero no estaba previsto. Y eso puede tardar tres años. Así es que se hace. Sí, puede tardar tres años las obras. La plantean en tres tramos. Uno, que quieren hacer la obra. Dos y tres porque dicen que el último necesita una obra de infraestructura, que es una obra hídrica. Dicen que es de gran embragadora y no es de gran embragadora. Yo entiendo de lo que es ingeniería y no es de gran embragadora. Es una retro nada más llevar el agua hacia el río que queda para allá. Bueno, es eso puntualmente. Que nos parece una toma de pelo que gasten 16 millones en un lugar que no los necesita cuando hay otras necesidades. Lo que plantea el municipio es que es una obra que viene de nivel nacional y que realmente ellos no disponen de los fondos o no serían fondos disponibles por el municipio para hacer este tipo de cosas que ustedes están reclamando. ¿Esto es así? ¿Se han interiorizado acerca de esto? Eso es lo que dicen. Yo no leí ningún expediente, no leí los pliegos todavía. Así que no sé quién... La procedencia de los fondos sé que son de una partida que vinieron de provincia. Claro. Pero el municipio lo que tiene que hacer es gestionar esos fondos. No pueden decirle desde la plata qué es lo que se hace o no en un pueblo que está a 150 kilómetros. Ellos tienen que decidirlo. Acá las necesidades son otras. Entonces tienen que decidir, escucharnos a nosotros y llevar ese reclamo. Sea provincia, sea nación. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes como asamblea con el delegado municipal? Muy buena. Muy buena. Siempre que lo invitamos se hace presente. ¿No va a venir hoy? No lo sabemos. Ajá. ¿Está invitado? Sí, sí, está invitado. ¿Coincide con este reclamo? ¿Ustedes dicen? No. El delegado... ¿No coincide? Está. El delegado, tenemos que aclarar que el delegado responde al municipio, no al pueblo. No representa al pueblo. Sino que representa al municipio con el pueblo. Entonces, él lo que quiere es que se haga la otra. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias.